Y tengo que subir la presentación. Gracias. Gracias. Oye, le aprieto a la barrita y no se esconde nada. No, lamentablemente no la puedo sacar. No, no la puedo sacar. Lo siento. Ya, voy a continuar entonces. Ya, mientras ustedes estaban almorzando, yo también almorcé, pero el cuadrito que yo les quería dibujar en el board era... Yo les pregunté si éramos un país subdesarrollado o subdesarrollado. Entonces, bueno, el síndrome del piloto que se llama, es donde ocurre todo el caos, que es justamente lo que estamos viviendo nosotros como país. Porque está, digamos, todo mal, nada funciona, se caen las cosas, el internet está, digamos, falla, los celulares, sé cómo se llama... Hay momentos que están, el cable muere, el wifi, entonces, todo está a media. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre este caos? Porque vivimos en función de esta reducción de costo de tratar de hacer las cosas más baratas, pensando que vamos a hacer las que estamos haciéndolas bien, pero estamos creando más evidencia de que lo que estamos haciendo mal y la única forma de hacer las cosas bien y ser un país desarrollado para que podamos tomar el take-off que se llama, que es, supongo, el despegue del avión, take-off, es cuando ya la economía agarra vuelo y despega, hay que invertir, ¿ok? Dentro del país, hay que invertir en la empresa, hay que invertir en las personas, el valor agregado que es fundamental para el que crezca, ¿ok? Eso era lo que les estaba tratando de explicar y por eso que hay un caos, ¿ok? Bien, miren, este cuadro que está acá, lo agregué también porque quería mostrarles que estaba en la otra presentación que se nos quedó pegada, ¿ok? Si ustedes se fijan, van a ver un puntito que dice Chile. ¿Me alcanzan a ver? Sí, profesor. Ok. Ese es el peso de nuestra economía, comparado con la de Estados Unidos, con la de Canadá, el Reino Unido, Japón, ¿ya? Pero esto es de la revista financiera Global Finance Magazine, que yo se las he mencionado en varias oportunidades, ¿ok? Pero es del año 2000, 2003, creo. Entre 1997 y el 2000, perdón, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, Rusia en esa época tenía el mismo peso que Chile. China también era del mismo porte que Chile. Es curioso para que ustedes piensen que Rusia lo único que tenía y era una potencia eran las armas nucleares. Pero como economía, no tenía un peso. Por eso que cuando Estados Unidos comenzó a hacer la guerra de... Espérame un segundito, por favor, ¿eh? Pucha, que quedaron callados, güey. Desde que saben que se está grabando la clase, nadie quiere hablar. Estoy tratando de leer el número de la economía chilena, pero ni con los ojos de Superman. Me gustaría ver eso ahora, ¿cómo estará ahora? Por ejemplo, China, Rusia. China, la tercera economía a nivel planetario. Oye, ustedes piensan su punto de... No, ahora no voy a estar. ¿India? Como para ver el cuadro, ¿cómo estará ahora? Ah, espérense, pues sí. Déjenme terminar. Ah, ok. Es que era una conversación entre compañeros. Ah, ya, perfecto. Bueno, pero lo importante es que si ustedes se fijan, por ejemplo, Japón se sabe que es una gran potencia. ¿Ok? Y... No hay discusión sobre eso. Pero... Pero... Siendo Estados Unidos la potencia más grande, ¿ok? Ellos se plantearon, dijeron, necesitamos competencia. Porque si no tenemos competencia, ¿cómo vamos a seguir mejorando, siendo más eficientes, más competitivos? Y Estados Unidos cayó en los años 70 en una desgracia gigantesca. Que, como no tenían competencia, los autos eran muy malos, todo lo que hacían era pésimo. Entonces, ellos ya habían... competían con Japón solamente. Entonces dijeron, tenemos que crear, porque esto ya se había planteado en la reunión de Bretton Woods. ¿Ustedes han escuchado de esa reunión o no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se juntó la gente más influyente del mundo y se juntaron en Boston, en Bretton Woods, a discutir del futuro del mundo. Luego, crearon el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se habló de las Naciones Unidas, digamos, y se habló del Plan Marshall. ¿Ok? El Plan Marshall era reconstruir y desarrollar Europa. Y en esa época, ellos dijeron, mira, para que exista esto de la globalización, que se viene hablando de mucho tiempo atrás, ellos dicen, tenemos que crear, cierto, algunos bloques en los cuales puedan competir entre ellos. Entonces dijeron, bueno, vamos a unir toda Europa y África y ellos se van a manejar con todo lo que es Asia, con el yen, todo lo que es la Europa y África con el euro, y todo lo que es las Américas con el dólar. ¿Ok? Y para allá vamos. ¿Ok? Porque la única forma, tú no puedes estar haciendo negocios y transando con el Forex, por ejemplo, que son cientos de diferentes monedas, y al final y al cabo es agotador porque las transacciones se demoran mucho, las transferencias de dinero, las transferencias de dinero son eternas, si tú quieres transferir un millón de dólares a Chile te toma como cuatro meses que entre la plata a Chile. ¿Ok? Entonces, para facilitar el comercio entre todos los países, se hizo esto. ¿Ok? Y ahí, y para allá vamos. Ahora, en la parte de Asia, todavía no sabemos quién va a ser más fuerte, el yen o el yuan. Ahora, está en veremos, ustedes vieron que cuando yo les mostré, digamos, la diapositiva, ¿no es cierto?, de los pensamientos económicos, está, todavía no se sabe bien qué es lo que va a ocurrir. No sabemos qué es lo que va a hacer este caballero Donald Trump, porque todos estamos, digamos, en la incertidumbre de si va a seguir cuatro años más o no. ¿Ok? Entonces, pero que Chile tenga una economía tan pequeña no es malo. Es súper bueno, porque quiere decir que podemos crecer. Porque si ustedes se fijan, miren. Ahí está el maldito, el maldito suponte cuadro este que no nos deja ver. Pero bueno, miren, ahí arribita del cuadro dice Maruveni. ¿Ok? Y Maruveni, abajo de Maruveni, está Chile. O sea, en otras palabras, uno tendría que decir que es increíble que una distribuidora de autos es más grande que todo lo que producimos en Chile. Pero ahí, profesor Maruveni, no es una distribuidora de autos. Es una empresa que ha desarrollado tecnología a nivel mundial, no te hace poco, no te hacen solo automotriz. Sí, por supuesto. Pero aquí en Chile distribuyen Nissan. No, ya no lo distribuyen hace mucho tiempo. ¿No lo distribuyen? Bueno, pero es una empresa que genera más dinero que Chile. ¿Ok? Y si tú te fijas, Volkswagen es una empresa y genera mucho más dinero que Chile. Si tú ves IBM, International Business Machines, que es una empresa y genera más dinero que Chile. O sea, realmente da mucha lata de que, suponte, la Chrysler venda más que Chile. Y si ustedes se fijan, Walmart arriba, es la empresa más grande en el mundo. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Walmart? Está Walmart, está ExxonMobil y General Motors. Si esas tres empresas estadounidenses se fusionan, podrían ser más grandes que Estados Unidos. ¿Ok? Y entra a regir el tema y el de gran debate que existe de los gobiernos corporativos. ¿Ok? Ya no serían los estados los que rigen el mundo, sino que las empresas. ¿Ok? Sería como estar leyendo a George Orwell, 1984. Entonces, sí es importante entender, se lo reitero, ¿cierto? Como gente de negocios para el futuro, de que tenemos que pensar de que nosotros en Chile nos estamos quedando atrás. ¿Ok? Porque no es posible de que un país con tanta riqueza como el nuestro, estemos tan atrás. ¿Ok? Entonces... ¿Argentina también viene arriba? Es que Argentina es una potencia sola. Porque ellos se acuestan y las cuestiones salen solas. ¿Ok? Pero es mucha la riqueza que tienen. Lo que pasa es que, desafortunadamente, nadie sabe qué es lo que pasa en realidad en Argentina. Lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que buscar la fórmula de poder trabajar con los argentinos porque en un futuro muy cercano, lo hablamos en la clase pasada, se están trabajando los corredores bioceánicos. Y los corredores bioceánicos es fortaleciendo los puertos en el Pacífico, llevar a través de carretera líneas de tren con una logística tremenda a los puertos que están en el Atlántico para llevar los productos a la costa este de Estados Unidos y a Europa y el resto del mundo porque el canal de Panamá no da más porque las listas de espera para poder llevar los productos del canal de Panamá primero que nada los los buques tanques son tan grandes que no caben y no se atreven a pasar por el estrecho de Magallanes y todo el mundo en el en imagínate, yo me enteré cuando estaba estudiando economía en Estados Unidos de los corredores bioceánicos y acá en Chile nadie ha hablado de los corredores bioceánicos imagínate, en esa época y todo hoy los chinos están invirtiendo una cantidad de plata gigantesca en esto entonces ¿qué les quiero decir con lo con lo que les estoy mostrando? es que ustedes saben lo que significa ese ese centro de negocios que se va a crear entre Chile y Argentina o sea la cantidad de logística restaurantes hoteles bancos gente que hable idiomas otros idiomas restaurantes millones 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 de puestos de trabajo y se va a generar una cantidad de plata que el cono sur se va a convertir como el futuro Hong Kong del mundo porque la idea es de que Sudáfrica Chile y Argentina Nueva Zelanda y Australia sean el futuro de los negocios la relación sur-sur que se habla tanto ok y no va a ser tanto digamos la relación norte-norte como se toda la vida hemos vivido en función de eso ok entonces todos los países están tratando de invertir en que las cosas se hagan bien no seamos tan corruptos y podamos seguramente invertir mucho dinero porque África va a ser el futuro de las inversiones después de nosotros ok entonces hay que entender cómo cómo se va a ir manejando esto de hecho en los Emiratos Árabes ya están ya están pensando llevar unos unos corredores a través de África que lleven cierto a través de venle mi mouse ¿no? ¿alcanza a ver el mouse ¿no? no profe yo no lo veo el puntero no el punterito no bueno pero digamos que en la mitad de África ok pasa hacia el Medio Oriente que está en amarillito claro ok están pensando en ya corredores bioceánicos para que los productos lleguen más rápido de aquí acá a darse la vuelta por el cabo por el cabo Cape Horn no sé cómo se llama cabo buena esperanza parece que profesor y respecto cómo compite la estrategia asiática la llamada también ruta de la sea la nueva ruta de la sea que también están elaborando con estrategias con países de África occidental que tienen la misma lógica ¿cierto? investir capitales para poder desarrollar ciertas naciones y ser un canal potencial ¿de qué forma compite esta estrategia transoceánica que usted está explicando con esa que es más factible y que hoy día tira de la de juicio la problemática China Estados Unidos porque claro la que usted menciona ahora es posible pero la más posible es la nueva ruta de la sea que se va a hacer mediante países más africanos para poder llegar a Europa bueno yo creo que tú mismo diste la respuesta o sea si nosotros no nos ponemos las pilas y no entendemos que tenemos la oportunidad de nuestras vidas acá los otros la competencia siempre está funcionando y lo más probable tú dices que probablemente perdamos esa competencia porque así es así es tienes toda la razón entonces sea como sea nosotros ya llevamos la lantera porque suponte nosotros los corredores ya están funcionando ahora el tema es de que entendamos de que nosotros en vez de estar suponte agarrándonos de la mecha con los argentinos tenemos que unificarnos más de hecho hay un plan en el congreso de que los chilenos y los argentinos tengamos un solo pasaporte chileno-argentino dado dado a que va a ser tan grande la unificación va a ser como un país que nos va a dividir del resto de latinoamérica entonces ya están pensando en salirse del mercosur porque el mercosur los limita y quieren replicar el modelo nuestro de una economía de libre mercado abierta que fue lo que trató de hacer Macri pero dejó la crema ¿por qué? porque lamentablemente es tanta la política que hay en Argentina y acuérdense que son ¿cuántos millones los argentinos? Cerca 60 si mal no recuerdo bueno comparado con los 17 que somos nosotros si es que somos 17 o sea hay hay una cantidad si nosotros en el parlamento supongo que estamos peleando por reducir la cantidad de diputados y senadores y hay una chifulca gigantesca imagínate ellos cuántos son en el congreso ¿ok? entonces para ponerse de acuerdo va a costar mucho ahora independientemente ya hay gente que si les interesa este tema y están invirtiendo plata está el cardenal Samoré parece se llama uno de los pasos el paso de las leñas hay otro paso que está en talca y el paso de las leñas que están trabajando fuertemente para llegar los productos digamos a la costa el ahorro son gigantescos entonces están todos interesados en que esto salga lo antes posible y yo tengo tengo la certeza de que recuerden que suponte yo se lo dije en un principio hemos pasado por no sé cuántas pandemias en la historia de la humanidad y hemos salido adelante han fallecido hasta 30 millones de personas y aquí estamos entonces esto no va a ser una cosa que va a ser diferente no va a pasar y vamos a volver al crecimiento y la recesión va a terminar vamos a volver al cambio digamos y vamos a tener cifras que van a ser en número ascendente entonces que es lo que ocurre que cada día con los social media que se llama no sé por las redes sociales ok las redes sociales cada día nosotros vamos teniendo más información y queremos y no queremos sino que nos estamos informando más rápido y con más veracidad que los medios de prensa que salen en la televisión que realmente no dicen absolutamente nada de lo cual nosotros podamos decir oye saben que voy a escuchar suponte CNN porque al final CNN te repite todo el día lo mismo o 24 horas o mega porque no te hablan lo que a ellos les interesa y si se fijan ustedes en los matinales de la mañana le dan con un tema y le dan y le dan y le dan con la raquera gandoña o suponte le dan pues mira no da ganas de ver esas noticias porque no aportan absolutamente nada ¿qué es lo que está pasando en Chile? están saliendo muchos canales digitales en internet y la gente está prefiriendo suponte ver los canales digitales porque son mucho mejores son más informativos dicen la verdad y de lo que está ocurriendo y uno puede suponte participar porque suponte tú quieres participar en CNN Mega Chile Edición Canal 13 todo eso no puedes porque pertenecen a distintos grupos económicos entonces ellos quieren entregarte la información que a ellos les interesa entonces al final el daño se lo están haciendo de ellos porque ellos si se dieran cuenta los ratings han caído de una forma pero impresionante o sea llegan a ser hasta hasta irrisorios ya que nadie está interesado en ver los matinales o por último si uno pone las noticias solamente quiere saber lo que pasó durante el día pero la realidad es que al final suponte si nosotros queremos saber algo de la economía globalizada no sacamos nada con leer el diario financiero porque cero aporte para los conocimientos que nosotros necesitamos porque tenemos que estar leyendo el Financial Times o los diarios o The Economist donde realmente se salen los negocios tenemos que buscar otra fuente de información eso es lo que tienen que tener súper claro porque lo que pasa aquí en Chile es la mayoría de la información en la cual nosotros vivimos es de especulación porque no tenemos idea realmente cuáles son las tendencias globales entonces yo les puedo estar diciendo una cosa ahora pero les aseguro que el Medio Oriente como los Emiratos Árabes ellos si quieren tener control de todo lo que sea nanotecnología si quieren ser el Hub de Innovación Global y si quieren ser el Centro Financiero Global nosotros nos jactábamos hacía tiempo atrás que íbamos a ser el Centro Financiero de Latinoamérica ¿se acuerdan? hoy día ¿cuántos bancos hay en Chile? ¿cuántos bancos hay en Chile? ¿aproximo? ¿como 10? ¿como 10? ¿como 10? ¿como 10? ¿como 8 bancos pertenecen a las 8 familias? ¿ah? malos del rico el único problema es que ninguno de esos es mío porque si fuera mío sería un buen negocio son oye tienen rentabilidad de un 30% que es genial a un banco ¿ok? están ganando plata como loco ¿ok? y entonces el banco central baja las tasas de interés pero jamás las traspasan al usuario final que somos nosotros entonces lamentablemente la competencia no funciona ahí y tampoco no hay competencia casi en nada de lo que nosotros estamos transmitiendo aquí en esta en este diálogo porque aquí en Chile suponte los cambios van a venir dentro de poco cuando ya la gente se quede sin lucas cuando vaya cuando lleguemos a los 3 millones de gente desempleada cuando suponte no quieren escuchar a las personas de que quieren el prohibicido y lo alarguen y no quieren hacerlo ya alargaron la ley suponte de de que estamos en una situación crítica hasta febrero o sea a mí es señal de que hasta febrero vamos a seguir en esta misma ronda y y así es es el circo nuestro pero nosotros también sí con respecto a lo que estaba hablando recién de que si es que el banco central baja la tasa y al final los bancos no baja tanto como para llegar a nosotros entonces ¿qué sentido tiene seguir bajando la la tasa del IPOM si es que al final la política monetaria no está siendo efectiva? no no es efectiva pero sí los grupos económicos sí se se benefician porque ellos sí les prestan dinero ¿ok? claro a eso me refiero a que queda solamente en la cúpula y no alcanza a bajar exactamente eso es lo que pasa entonces nosotros no somos beneficiarios porque si ellos entendieran que si nos entregan dinero a nosotros el consumo aumentaría y todos ganamos hasta ahí ¿no ha logrado mover tanto la demanda agregada? no para nada los factores no se mueven en el corto plazo se mueven en meses se causan efectos en la economía por eso todo está transaccional todo necesita ¿cierto? tener un tener un cimiento como cualquier reforma desde las reformas tributarias educacionales necesitan tiempo claro pero la TPM está en un bajo hace más de un año de hecho está en un bajo histórico nunca había estado tan bajo en la historia del país sí ¿y eso para qué va a reactivar lo que es las transacciones de liquidez dentro de la economía y eso va a tener su repercusiones ¿cierto? en el corto plazo que va a ser nivelar el desempleo todo tiene su uno espera que esto se ocurra automática y mágicamente pero nada lo que estamos tratando ahora con una TPM tan baja es tratar de nivelar ¿cierto? los indicadores macro y ojalá micro de la economía en un periodo de crisis entonces si se sigue manteniendo en un periodo normal una TPM tan baja es para inyectarse más actividad en la economía y que va a tener quizás su recompensa en dos años más cuando digamos al final de 2021 logramos reactivar la economía mira yo les voy a mostrar en una próxima justamente para que resolvamos este tema y ver por qué no funcionan las políticas ni monetarias ni las fiscales en Chile porque suponte yo creo que la ecuación que yo les voy a mostrar es suponte igual en todos los países pero nosotros aquí en Chile siempre vivimos en el mundo al revés o sea bajan las tasas ok y esas tasas suponte en vez de que el desempleo como tú estás diciendo en cierto se vuelva a retomar los empresarios siguen despidiendo a las personas para contratar gente con salarios más bajos ok a eso me refiero a que la figura que se está formando en este minuto no alcanza que lo que uno intenta hacer como política monetaria o política no alcanza a repercutir finalmente no definitivamente porque tenemos el concepto errado y eso es lo que estamos tratando de que yo lo entienda usted que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque lo que el 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 establishment que que nos han impregnado en el ADN ya no funciona entonces nosotros ustedes van van a tener que tomar otras decisiones yo yo por ejemplo yo cambié mi switch desde el momento que cuando vine a Chile salí de high school y como vi que no no le veía mucho futuro a Chile agarré mi maleta y me fui a Estados Unidos porque tuve la suerte de nacer en Estados Unidos ok y y ahí yo mismo me hice mi mi futuro yo lo hice ok nadie te ayuda ok porque las oportunidades están entonces pero acá en Chile escucha un niño que va a pregrado es casi imposible que pueda tener un trabajo part time y pueda ir a la universidad tiene que dedicarse tiempo completo a la universidad porque es tanto lo que le piden que no le da tiempo y además que no hay leyes para trabajar part time todavía estamos ahí en la ronda de que si ah que si que no o sea ¿por qué no lo permiten? no no hay una claridad o sea el part time beneficia para que la economía funcione por eso que yo les digo es lo que nosotros tenemos que entender es que Chile siendo un país tan pequeñito es súper bueno porque quiere decir que hay grandes oportunidades de que podamos crecer ¿ok? todos los países suponte que han entendido que tienen que buscar la voluntad política por ejemplo miren Irlanda ¿ok? ¿la ven ahí? al lado del Reino Unido un puntito Irlanda no quería no quería entrar a la Unión Europea y en esa época el Reino Unido le dijo o entras o te quedas afuera pero estaban tan subdesarrollados que dijeron no nos podemos quedar afuera porque si no vamos a ser los parientes pobres de Europa y ellos tomaron la decisión entre todos 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 los irlandeses de incrementar todo todo pero todas las cosas los salarios los precios de todo en un 20% y de un día para otro pasaron de ser subdesarrollados a desarrollados inmediatamente porque existía la voluntad de todo ¿ok? y pudieron ser un país desarrollado ¿ok? ahora pueden competir con cualquier persona ir a Irlanda ustedes saben que es un punto fijo turístico ¿ok? es precioso pero antes era un país pero daba pena como estaba desarrollado entonces si nosotros nos metemos en la cabeza de que tenemos que aprovechar las grandes oportunidades de poder crecer y que las políticas del gobierno controlen a estos grupos económicos y mantener los monopolios porque no es posible supongo que cada tres cuadras exista una farmacia Cruz Verde o Salco Orán o Ahumá ¿ok? y desaparecieron todas las farmacias pequeñas ahora ¿qué está pasando? aparecieron las farmacias populares que son para el pueblo que todo el mundo lo critica pero pues se olvide yo conozco gente de que suponte se compran esas cosas de neurobionta que vale como 18 mil pesos en una farmacia normal y te cuesta mil pesos en una farmacia popular ¿cómo puede ser tanto diferencia de precio? es una locura entonces tenemos tenemos que arreglar nosotros mismos este tema de la falta de competitividad que tenemos dentro del país creo que suponte que la decisión que se tomó en el día de ayer que va a entrar en vigencia esta este cambio de de bancos ¿cierto? de uno a otro banco el que te ofrezca las mejores opciones va a ser bueno para la poca gente que tiene cuenta corriente porque acuérdense que en Chile no todo el mundo tiene cuenta corriente y tiene tarjeta de crédito y préstamo porque están en dicomp ¿ok? o sea el pequeño grupito que que se genera pero pero olvídense que yo le digo los bancos ganan plata en este país ¿ok? más plata que en ninguna otra parte si una tarjeta de crédito ¿cuánto es lo que ganan en tasa de intereses? ¿al año? 2.5 mensual parece que ok ¿y eso anual? o sea están como en el 20 30 o el 30 o el 30 2.5 30 imagínense eso es completamente ilegal yo por lo que veo el CAE está por sobre el 34 en algunos casos entonces depende del de cada banco porque es compuesto depende del tipo de cada cliente también pero la media la media sobre el 30 claramente o sea ¿cuál es el negocio en nuestro país? el negocio principal fuera de la minería mantener la bicicleta el mejor negocio es la bicicleta que se pague el dinero vender dinero con alguien de la familia Luxi el mejor el mejor negocio es el negocio financiero tasa de interés tarjeta de crédito para todo el mundo que se endeuden somos el país más endeudado del planeta ok la cuenta Ruth cobra 300 pesos por transacción imagínate y esa es gratuita se supone es más cara que una tarjeta bancaria al final pero ¿quién es dueño del banco del estado? todos los otros no no ¿quién es el mayor accionista? es banco ¿Esteves no era? ¿Esteves no era? no no si ni siquiera es chileno ¿qué producto? no no les puedo contar toda la historia busquen y vean quién es el mayor accionista y me cuentan después ¿ya? lo importante ¿ok? es que vayamos entendiendo para dónde va la tendencia ¿ok? ahora esto que está aquí suponte estos tres mercados ¿ya? no funcionaron porque hay un hay un movimiento separatista en Europa gigantesco que ya el Reino Unido salió ¿no es cierto? los escoceses se quieren quedar no ¿profesor? ¿sí? el accionista del que tiene el 50% nos ha costado el BNP ¿no es cierto? ¿varios? exactamente 49,99 49,99 entonces ¿no es de los chilenos? medio chilenos o sea hemos vendido hasta nuestro propio banco ¿eh? cariño es que terrible ¿no es cierto? ¿no es cierto? bueno entonces esto no funcionó entonces ¿qué fue lo que ocurrió? que como China era tan pequeño en y y si usted se fija en Hong Kong la economía de Hong Kong era más grande que la de China los gringos dijeron ya a ver Japón se ha mantenido con un crecimiento cero casi por 10 años o sea no podemos competir con ello la Unión Europea el euro estuvo más alto que el dólar por muchos años pero imagínese que las las restricciones para entrar al mercado americano son tan los estándares son tan altos que ni siquiera los como se llama los los autos Renault Citroën ninguno entra Peugeot no pueden entrar a Estados Unidos porque no cumplen con los estándares que ellos exigen entonces ¿con quién compiten? solamente con los japoneses que Japón ¿no es cierto? hace unos autos especiales para llevarlo a Estados Unidos ¿ok? entonces ¿qué es lo que se plantearon los gringos? los gringos dijeron miren nosotros si no podemos crear si no tenemos competencia con estos dos grupos que habíamos pensado aquí vamos a tener la competencia necesaria para poder seguir competitiva vamos a tener que invertir dinero en China y ahí ellos crearon un corredor industrial que va desde Hong Kong hasta Shanghai empezaron hace muchos años atrás a invertir dinero y llevarse plantas que podían producir productos en China pero que fueran con un estándar tan alto y que pudiesen entrar a Estados Unidos porque supongo si tú compras una cosa hecha en China en Estados Unidos es buena ¿ok? si compras una polera que viene del sector industrial es buena porque le pagan bien a los trabajadores todo está dentro de como un pequeño subpaís que hay dentro de China pero si tú compras fuera de ese sector industrial eso es lo que nos llega a nosotros a nosotros nos llega a todos los rezagos malos que tú metes en la polera que te cuesta supongo que es re barata acá en Chile puedes comprarla por 3 lucas ¿ok? y al final te dura la metes en la lavadora te dura dos lavados y te sale hecho guira ¿ok? te sirve para limpiar el auto mala calidad tremenda no cumple con los estándares porque aquí en Chile no fiscalizan absolutamente nada de lo que vienen pero para entrar los productos que van al mercado americano ellos saben que tienen que ser con estándares muy altos ¿ok? bien entonces pero como nosotros competimos con todo esto que hemos hablado ¿ya? esto ya lo vimos lo explicamos también esto este otro punto importante yo no puedo bajar esta maldita tapa los números pero no importa fíjense vamos a revisar los del año 78 vamos a ver el PIB la inflación y el desempleo ¿ok? de Chile y el dólar nada más ¿les parece? fíjese usted que en 1982 la economía de Chile cayó un menos 14% ¿ok? es decir que en los años 70 hasta los no sé hasta los bueno ahí está el gráfico no era tan no eran tan los Chicago point no hicieron un tan buen trabajo que 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 suponte todo el mundo decía que Chile iba a crecer tiene que crecer un 7% porque si ustedes se fijan en 1978 Chile creció un 8,2 ¿correcto? fue un buen crecimiento ¿o no? es alto pero tenía una inflación de un 30% es decir ¿qué sacas tú con crecer un 8% cuando tiene una inflación de un 30% y un desempleo de un 14% sirve de algo ¿no? están haciendo más pobres nada más en el año 79 crecimiento crecimos más 83 pero la inflación era un 38% y el desempleo bajó un 13% ¿era buena? cifras buenas para decir oye Chile está a otro nivel en el año 80 7,9 inflación 31 desempleo bajó un 10% ¿era como para decir hoy Chile está de las mejores economías del mundo? ¿no? año 81 6,2 inflación cayó un 9,5 pero el desempleo subió a un 11 ¿es bueno o no? es mejor es un poco mejor ¿no es cierto? ¿pero el 82 ¿qué pasó? cayó a menos 14 el desempleo subió al 20 o sea perdón la inflación subió al 20 y el desempleo casi al 20 también ¿cómo estaba Chile? peor estaba enfermo tenía no tenía ni neumonía tenía estaba al borde del colapso ¿o no? ¿este no fue el año de la recesión profesor? claro fue cuando los bancos cuando los bancos se declararon insolventes ¿cierto? y el Banco Mundial vino a Chile a decirle o cambien las políticas que están haciendo o no van a poder cumplir con los pagos como todos los otros países latinoamericanos que no pagaron y como al final entendió Pinochet entendió que estaban las cosas malas le dijo a Carlos Cáceres y a Hernán me dije váyense al Banco Mundial tráiganme los de regreso porque realmente ustedes me mintieron me dijeron que la economía estaba bien y la economía no estaba bien yo creo que ese tiene que haber sido el almirante no sé cuánto que había en ese tiempo en la Junta ¿ok? José Torino Torino exacto José Torino ¿ya? pero de ahí en adelante si ustedes se fijan el 85 un 2 con la inflación de un 26 desempleo 12 o sea no le veo en ninguna parte cuando aquí hablan de que Chile tiene que crecer a un 7% hay que retomar el crecimiento 7% cuando en ninguna parte hemos crecido un 7% decentemente diciendo que oye acuérdense que mientras más crece un país tiene más inflación como lo estábamos conversando hace poco rato atrás ¿acuerdan? ¿ok? todos los países cuando se van desarrollando y cuando van mejorando las economías que son mixtas con las políticas monetarias y las políticas fiscales generalmente tienden a tener un bajo crecimiento y a tener una baja inflación y a tener una baja suposante tasa de desempleo ¿ok? que es lo que le preocupa a la gente entonces ¿cuál es el otro periodo malo de Chile? fue en 1999 pero ya había ya Chile entiendo que estaba en de vuelta a la democracia ¿cierto? es un menos 1% tenía una inflación de un 2,3 y un desempleo de un 8,8 ¿ok? feliz ¿no? estaba feliz me imagino ¿sí? ¿cómo pensé asiático? ¿o no? sí fue el tequilazo fue el tequilazo justamente fue el tequilazo ¿ya? entonces si usted esto no miente ¿ya? aquí ustedes se fijan de que hay ciertas cosas que mucha gente se jacta y no tiene conocimiento y la verdad de las cosas es que uno tiene que entender esto para poder explicar y decir a la gente miren ¿saben qué? están equivocados porque Chile no creció tan bien hubieron cambios claro se hicieron cambios porque se hicieron los grandes ajustes estructurales que convirtieron a Chile de un país cerrado porque si se fijan los aranceles bajan bajan y suben porque no estaban seguros pero ya cuando supone Chile entra en la democracia los aranceles empiezan a bajar 11, 11, 11, 11 10, 9, 8, 7 ¿ok? hasta ¿cierto? como el año 2006 que llegan a a cero pero que tampoco es tan cero como como se dice porque seguimos pagando tasas de aranceles en Chile ¿ok? entonces esos son los detalles que como los royalties que supuestamente dicen que las empresas extranjeras pueden venir extraer recursos naturales y tienen que pagar royalties eso es falso porque por la constitución todas las inversiones extranjeras están exentas de royalties si bien extraer recursos naturales ¿ok? y eso a mí me parece que no corresponde tienen que pagar impuestos porque es nuestro cobre que se están llevando ¿ok? entonces dicho eso bueno aquí están los gráficos digamos de cómo fue bajando ah me olvidé de mostrarle el dólar ¿ok? imagínense que en 1978 estaba de 31 pesos el dólar si nosotros hubiésemos sabido que el dólar iba a subir a 688 en el año 2000 seríamos un millonario ¿sí o no? y el dólar va a seguir subiendo entonces cuando a mí me preguntan escucha profe ¿dónde invierto mi plata? dólares 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 porque al final acuérdense que nosotros vamos a convertir en una zona todas las Américas que se va a manejar en dólares ¿ok? entonces siempre el dólar va a estar a la alza y la moneda chilena cada día se debe a Lugoman ¿o no? así es ok gracias bien aquí volvemos entonces Banco Central sube tasa de interés por quinta vez consecutiva y llega al 4,5% economistas estimaron que en esta oportunidad no se justificaba un mayor incremento en las tasas pues la medida de inflación subyacente que excluyen combustible perecible y algunos servicios regulados aún están contenidas ¿ya? si alguien lee eso que no ha estudiado ingeniería o ingeniería civil o algo relacionado con los negocios ¿ustedes creen que entenderían algo de qué significa eso? nada 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 es es un y a mí qué me importa está más preocupado en la cuarta que esto ¿cierto? pero nosotros estamos interesados en saber qué es lo que va a ocurrir ¿cierto? si se sube o se baja la tasa de interés no tenemos que entender la ecuación ¿ok? y ahí volviendo digamos al tema anterior de por qué las políticas monetarias y las políticas y fiscales son tan importantes ¿ok? si el banco central baja la tasa de interés la fórmula ¿cierto? ¿qué pasa con los inversionistas? y equivale a inversionistas ¿ok? los inversionistas como como estaba diciendo no me acuerdo el nombre José no alguien dijo suponte que no llegaba al usuario final sino que solamente se beneficiaban los grandes empresarios con la baja de la tasa del banco central ¿quién era? ah sí Jocelyn Jocelyn exactamente todo fue ya bueno aquí está demostrado o sea cuando el banco central baja la tasa de interés los grandes inversionistas piden grandes préstamos y el sector más grande de todo que es el sector inmobiliario sube crece ¿cierto? al subir el sector del inmobiliario que es el que contrata más mano de obra ¿cierto? le pagan ¿cierto? a sus trabajadores y la demanda de dinero incrementa también o sea hay más dinero circulando por la calle entonces quiere decir que el consumo sube ¿correcto? y el desempleo obviamente cae y los precios finalmente vuelven otra vez a una inflación y la inflación sube ¿ok? entonces profesor esta fórmula se aplica en una economía sana en libre competencia en pleno empleo pero esta fórmula no funciona en la economía por ejemplo 2020 Chile porque por eso la mantenemos entonces esta ecuación es solamente en base a una economía sana ojo con eso por eso te estoy te estoy explicando ¿ok? te estoy explicando que es el mundo al revés ¿ok? ¿por qué? porque suponte ya digamos que estamos en cualquier economía en el resto del mundo lo aplicas en la fórmula esta es una fórmula que no la inventé yo es de es de muchos años de estudios de economía que que la yo la tomé de uno un premio nobel Wannacott ¿no es cierto? de que fue profesor de mi universidad y él nos enseñó esta fórmula dijo con esto van a poder entender muchas cosas que el resto de la gente no entiende pero que lamentablemente no es aplicable suponte en nuestro país porque en nuestro país suponte tú bajas la tasa de intereses ¿ok? los inversionistas si piden plata prestada ¿cierto? a los bancos contratan gente ¿ok? le pagan dinero a toda la gente que ya habían despedido antes vuelven a contratar gente porque esto es para reactivar la economía ¿ok? el consumo sube pero ¿qué es lo que hace el empresariado cuando empieza a ver de que la economía se está recuperando? vuelve a despedir a los trabajadores la reducción de costos volver volver suponte en la próxima pasada contratar una nueva más barata porque la gente va a hacer cualquier cosa por tener una pega ¿ok? y la inflación vuelve otra vez a subir entonces pero si esto fuese real aquí en Chile funcionaría perfecto como funciona en casi todos los países ¿ok? pero no es así ¿ya? entonces evidentemente que cuando tú aplicas las políticas monetarias y la economía se reactiva como vimos en la en la en el slide anterior ¿cómo se llama esta cosa? pantallazo anterior cuando ser cuando la inflación comienza a subir el Banco Central ¿cierto? tiene que una de las metas que le dije yo más importante era la primera el desempleo y la segunda mantener la inflación entonces ¿qué es lo que hace el Banco Central? sube la tasa de interés y las inversiones bajan porque es muy caro ¿cierto? entonces la demanda del dinero vuelve otra vez a caer el consumo cae el desempleo sube los precios bajan y la inflación se vuelve otra vez a controlar ¿ok? eso es lo normal ¿ya? pero pero por ejemplo suponte en algunos casos tampoco ocurre esto aquí en Chile desafortunadamente no se cumple ¿ok? y no se cumple ¿por qué? porque bueno porque el Banco Central ¿cierto? está controlado por políticos no es tan autónomo como se había querido se quiso hacer en su minuto ¿ok? y las decisiones que ellos toman son decisiones totalmente erróneas sabiendo que esto es lo que funciona ahora yo no sé si es porque lo hacen por un tema político o es porque están siguiendo digamos las direcciones del del Congreso o del Ejecutivo nunca he podido suponte entender la cabeza y por eso que suponte yo no hago negocios acá en Chile porque es mi carga lidiar con gente de Estaruga entonces prefiero hacer negocios con gente de otros países porque si hablamos el mismo idioma ¿ok? profesor ¿sí? hoy me enseñaron más cerca del 2000 los primeros ramos de economía ¿cuál es la misión del Banco Central? la misión del Banco Central es controlar los precios o sea controlar la inflación y si nosotros vemos que la inflación está controlada pero muy bien controlada porque no hay que ser también tan tan crítico del sistema ¿en qué están tomando mal las decisiones? bueno es que bueno te enseñaron mal nomás fue lo que te enseñaron del Banco Central porque el Banco Central no es solamente controlar la inflación tiene muchas otras funciones sí, no está bien pero ese es el principal foco como el foco ¿cierto? del gobierno que es ¿cierto? mantener la seguridad ¿cierto? y la estabilidad ¿cierto? de la nación el Banco Central también tiene su principal objetivo y eso es obvio porque si suben los precios el país más pobre el precio maneja todo entonces en base a mantener un mismo nivel de precios ahí podemos entrar en debate de que a lo mejor está muy mal medido ¿cierto? los indicadores y bla 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 otro cuento pero si yo me meto el Banco Central ¿cierto? la tasa ¿cierto? la tasa de inflación se ha mantenido estable cuando hablamos del 3% todos sabemos ¿cierto? que estamos ¿cierto? en una estadía de precios ¿cuánto de la inflación hoy? que usted ha detectado de este Banco Central de Chile me gustaría saberla porque la lógica dice lo contrario entonces quiero entender su forma de pensar te estoy diciendo o sea el Banco tiene muchos otros roles que tiene que cumplir no solamente mantener la inflación o sea ¿para qué vas a tener un Banco Central que solamente tiene que controlar el valor del dólar ¿cierto? que el dólar se mantenga a un precio estable para que no ocurra lo que nos ocurre aquí siempre que el dólar se dispara de una forma impresionante porque a alguien se le ocurrió poner fijar un precio ¿cierto? en el Banco Central y eso jamás se cumplió entonces si tú estás hablando de un Banco Central que es autónomo y que no es incluido por ninguna otra entidad cuando tú dices suponte que la inflación ya ok el Banco Central cumplió con la tasa de que esté en un 3% y si tú me preguntas a mí ¿tú crees que yo le creo al Banco Central de que está cumpliendo con la que es la realidad de que es un 3% lo que tiene la inflación? hoy hoy mismo ¿tú crees que la inflación que hay en Chile es de un 3%? no sé yo no tengo mi empresa que mido estadísticas profesor existe el INE el INE tampoco es una fuente viable pero yo te pregunto pregúntale a cualquier persona que va al submercado o que compra en estos minutos cualquier cosa pregúntale si hace un año atrás son los mismos precios que pagaban suponte si compraban con 30.000 pesos una cantidad de productos van al submercado con 30.000 pesos pueden comprarme los mismos productos es una cosa de tener un poco de criterio nada más lo que pasa es que la cartera con la cual usted sabe que se analizan ciertos los precios lo justo para usted no significa que sea justo para mí entonces cada uno puede moldear esa cartera como quiera ahí en otro rango muy interesante con un profesor Álvaro debatíamos el precio del lápiz BIC nosotros siempre lo hemos conocido en torno de entre los 100 y los 300 pesos y han pasado 20, 25 años y es donde el lápiz BIC nos falta en una casa entonces si nos ponemos a aislar fino claro seamos súper sensatos y armemos una cartera gigante y probablemente en el neteado claro íbamos estar en el 3% pero finalmente creo que estamos cerrando como una postura en este speech no sé si me entiende porque estamos diciendo que sea tu país yo creo que es un mal mensaje es que no te entiendo la pregunta honestamente o sea yo te estoy diciendo que la función del banco del banco central no es no es solamente controlar la inflación tiene muchas otras funciones pero tú me dices que a ti te enseñaron que su principal función era controlar la inflación yo te digo sí, es cierto pero tiene otra función Iván Valdé me enseñó eso aquí mismo en la universidad central ese no es el tema del debate final profesor el tema es que a mí la estadística y el ente al cual yo tengo que confiar ¿cierto? al cual republicánamente uno le asigna el voto ¿cierto? tiene su distinta entidad existe el servicio ¿cierto? todo el tema estadístico y ello ¿cierto? en base a algo que es transparente porque uno puede ver de qué forma de detectar y cuál es el modelo está en 3% y usted dice que han tomado malas decisiones en cuanto a la TPM entonces yo digo si los últimos 5 años no ha existido ¿cierto? una inflación en la cual uno pueda poner un índex en la varianza es que profesor la verdad no se han hecho las cosas mal entonces a lo mejor claro porque tiene que ver ese tema político usted quiere quizás dar ese mensaje que a lo mejor no es 100% independiente pero no creo que sea correcto decir se han hecho las cosas mal bueno entonces se han hecho súper bien y estás en lo correcto para que así no profesor ¿puedo opinar un poco? sí bueno yo no concuerdo con mi compañero y la idea también de esta clase es un poco abrir nuestra mente a otras perspectivas y no necesariamente confiar siempre en las instituciones no recuerdo si fue en septiembre del año pasado hace un año o hace dos años en que en el gobierno de Bachelet me parece se alteró en el INE el dato del IPC ¿podrían activar la cámara por respeto a todos los compañeros para saber quién habla por favor bueno la situación es que no recuerdo si el año pasado o hace dos años me parece que fue hace dos años se alteró el dato del INE y echaron al jefe del departamento de estadística porque alteraron el dato del IPC no era la cifra que dijeron y se alteró precisamente por un problema político en los consejos que son los días jueves en el Banco Central también se los consejeros son personajes políticos que están ahí incluyendo la Contraloría General de la República tiene un tono que es como opositor al gobierno de Piñera yo creo que es como no es que el profesor quiera adoctrinarnos a nosotros nosotros somos bastante grandes o no está de acuerdo con lo que él plantea pero él tiene una perspectiva que nosotros no tenemos y no siempre podemos fiarnos entre los datos yo creo que en eso yo estoy de desacuerdo con mi compañero además que la política monetaria tiene un efecto de largo plazo a dos años un compañero lo comentaba hay un efecto multiplicador de que se van trasladando las operaciones y las transacciones y en el que el Banco Central actúe tardíamente porque está actuando en base a supuestos y son supuestos macroeconómicos y significadores entonces desde ese punto de vista creo que no tenemos que tomarnos tan a pecho ciertas críticas que se le hacen a las actuales instituciones porque esa es la lógica hay países que lo han hecho mucho mejor que nosotros y este clase o este curso no defiendo tanto al profesor para que no piensen que tengo algún conflicto de interés pero desde mi punto de vista está bien hacerle la crítica a las instituciones sean del color político que sean así que esa es una opinión de un profesor está bien por eso o sea nosotros somos libres de pensar lo que queramos yo solamente estoy transmitiéndole que esto no es algo que sea esto es universal todos los países lo aplican y lamentablemente supongo que cuando nosotros lo aplicamos aquí en Chile esto se revierte ¿por qué? porque hay decisiones que están controladas y cuando se intervino el IPC fue el año pasado solamente ¿ok? y salió el director del INE que todavía no hay ni siquiera un director ¿ok? entonces lo importante es de que las políticas monetarias son para primero que nada estamos hablando de las políticas conservadoras y las liberales ¿ok? las monetarias son supongo que si nosotros queremos reactivar la economía para que crezca el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés y al bajar la tasa de interés las inversiones se activan hay más demanda de dinero más consumo el desempleo cae los precios comienzan a subir como siempre y la inflación sube y cuando la inflación sube como bien dice no me acuerdo el nombre de la persona que defendía la tasa de inflación el Banco Central nuevamente tiene que tomar la decisión y subir la tasa de interés porque de esa forma baja la inflación pero desafortunadamente baja la inversión la demanda del dinero baja el consumo baja y el desempleo sube dicho esto como algunas veces funciona solamente la economía monetaria está claro de que solas no pueden mantenerse en un país que tiene tanta diferencia porque nosotros como que vivimos en el pasado y en Estados Unidos o cualquier otro país tú pasas de un gobierno a otro y da lo mismo que tú seas demócrata o republicano las políticas siguen igual o sea da lo mismo quien está en el gobierno acá no en Chile supongo que cambia de un gobierno de un lado al otro y todo es partir de cero y todo son a cuatro años las políticas son no más de cuatro años entonces si no funcionan las políticas monetarias obvio que tenemos que aplicar las políticas fiscales y que es lo que dicen las políticas fiscales el gasto fiscal ok hoy en Chile por ejemplo las políticas monetarias no están dando ningún resultado y se están aplicando con el discurso que dijo Sebastián Piñera hace pocos días atrás y va a ser un gran plan de gasto fiscal ok de políticas fiscales y al incrementar el gasto público que es lo que pasa las inversiones suben ¿no es cierto? empiezan a construir carreteras empiezan a hacer hospitales escuelas represas lo que sea que tiene que ver con el sector público las inversiones suben el consumo sube la demanda del dinero sube el desempleo baja los precios nuevamente empiezan a subir pero qué pasa con esta política es de que generalmente tú tienes que pedir dinero prestado al extranjero y entras con la deuda externa que generalmente suponte hay una gran oposición en el congreso y el congreso generalmente dice no deuda externa ¿por qué? porque entramos en un déficit fiscal ok y o sea incrementa la deuda y la inflación vuelve a subir entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la política fiscal para que vuelva a bajar esto? ¿cierto? baja el gasto fiscal baja la inversión baja el consumo baja la demanda del dinero el desempleo vuelve a subir y los precios bajan la deuda externa baja y la inflación se vuelve otra vez a controlar ¿ok? y hay una tercera herramienta que tiene que ver con los impuestos ¿ok? tx es por taxes ¿ok? se supone en que tendría que funcionar ¿no es cierto? que al subir al subir los impuestos tú tendrías que recaudar más dinero ¿sí o no? pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre cuando tú subes los impuestos? ¿qué hace la gente? ¿evade? compra menos compra menos elude 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 y evade impuestos ¿ok? entonces si tú subes los impuestos en vez de recaudar más dinero para hacer un gasto fiscal más grande el gasto fiscal recauda menos dinero porque la gente paga menos impuestos el gasto fiscal disminuye la inversión disminuye el consumo disminuye la demanda el dinero disminuye los precios caen el desempleo sube y la inflación baja ¿ok? es el efecto contrario nosotros creeríamos de que obviamente que se se están haciendo unas reformas tributarias ¿no es cierto? quieren hacer pagar más dinero a los grandes empresarios ¿correcto? si les suben los impuestos ¿qué va a pasar? no van a invertir los impuestos los superricos no van a invertir en carencer pero generalmente suponte en los países desarrollados cada cualquier candidato a la presidencia siempre dice no les voy a subir los impuestos nunca en mi gobierno el primero que dice eso gana las elecciones ¿por qué? porque suponte si yo soy una persona que paga impuestos y alguien me dice que no me va a subir los impuestos yo voto por esa persona entonces dice le voy a bajar los impuestos al bajar los impuestos ¿qué ocurre con con la economía se recauda más dinero porque la gente no evade ni tampoco elude el gasto fiscal aumenta la inversión aumenta el consumo aumenta la demanda por dinero aumenta los precios suben el desempleo cae y la inflación sube es decir que si tú quieres hablar de tema económico cualquiera de estas ecuaciones que están acá ya te van a responder suponte cualquier pregunta que te hagan porque si tú preguntas ¿cómo aumentas la demanda de dinero? tienes muchas formas ¿cierto? la demanda de dinero la puedes aumentar bajando la tasa de interés del banco central ¿correcto? aumentando el gasto público aumenta la demanda de dinero ¿cierto? y bajando los impuestos ¿ok? si yo les pregunto ¿cómo solucionan el tema del desempleo UNP unemployment ¿ok? ¿cómo hago que haya más gente trabajando? o sea ¿cómo ¿cómo bajo el desempleo mejor dicho? ¿ok? ¿cómo lo bajo? aquí está la respuesta o sea primero que nada si yo bajo los impuestos ¿cierto? el desempleo cae hay más gente trabajando ¿ok? o sea si baja los impuestos aumenta la inversión y si aumenta la inversión se crean nuevas plazas de empleo exacto ¿ok? si yo si yo hago mayor gasto público también hay un aumento el desempleo cae porque va a haber más gente trabajando hay mayor inversión ¿ok? si le pregunto a usted ¿cómo fíjense que es súper curioso esta fórmula porque los gringos no son tontos ellos suponte creen fehacientemente que el consumo es la base de todo entonces ellos se centran en todas sus políticas en que siempre el consumo esté funcionando a full y todas las y si ustedes se fijan en todas las ecuaciones el consumo está casi en el centro miren ok aumentar el consumo si tú aumentas el consumo la economía crece si tú bajas el consumo la economía cae si tú aumentas el gasto público el consumo si tú aumentas el gasto público el consumo sube si tú bajas los impuestos el consumo sube ¿ok? entonces la política la basa en ellos siempre en en la competitividad de que la economía el consumo siempre sea el centro de todo y eso es lo que hace que los países sean más eficientes más competitivos porque Chile ha venido cayendo desde hace muchos años atrás a la fecha de ser un país muy competitivo a ser un país que se quedó pegado digamos y cada día nuestro desempeño es peor ¿ok? entonces esta fórmula no creo que la enseñen acá en Chile no la he visto yo pero si alguien quiere que la gente entienda un poquito de qué decisiones tomar suponte cuando el banco central sube o baja con esta con esta fórmula tú se las puedes explicar fácilmente a una persona que no sabe nada ¿ok? ¿por qué? porque están digamos las cinco metas más importantes de de la economía que tiene que ver con el desempleo con la competencia con la inflación con el con el ¿cómo se llama? el crecimiento entonces está todo concentrado en esta pequeña fórmula ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Yo lo profe si la tasa impositiva que hoy día tenemos en Chile es baja porque la realidad que si la comparamos con otros países estamos diría o materialidad así que estamos dentro del tercio más bajo que dentro de los tercios superiores ¿cómo entonces podríamos mejorar la situación económica? ¿por qué dices tú que tú ¿por qué crees tú que nosotros tenemos una tasa impositiva baja? Pues estamos dentro del orden del 20% ¿ya? y los restantes países están más cercanos al 30 y algo al 40 que al 20 correcto pero suponte pero has sumado suponte el impuesto que se paga en la encina el impuesto que se todos los impuestos que tú pagas extras claro esas tasas van sobre PIB entonces me imagino que concentran la totalidad o el promedio de la totalidad de los impuestos no están digamos diferenciados no son impuestos que están considerados en forma individual me imagino que ahí está la masa el paquete y hay una media no hay un impuesto suponte que es fijo que es uno que pagan las empresas otro que pagan las personas individuales correcto y el 30% que se habla hay indicadores entre comillas que se habla en tema dentro de nuestra forma de pensar acá en Chile que entran en la canasta ¿no es cierto? y te dicen que se paga X de impuestos pero suponte ese impuesto que se paga en la benzina de creo que son 600 pesos ¿para qué es eso? ¿para qué se creó ese impuesto? ese impuesto vino después del terremoto del 85 y la finalidad del impuesto que se le hizo a los combustibles o al petróleo en definitiva ¿no es cierto? era poder reconstruir carreteras básicamente tras el terremoto del 85 pero como todos sabemos papá Fisco una vez que agarra difícil que suelte pues entonces quedó pegado ahí y hoy día el impuesto general ¿no es cierto? total a los combustibles está llegando al orden del 45% el valor del combustible eso considerando el 19% imagínate ¿ok? o sea ya estamos hablando de que tenemos más impuestos que sumar no están incluidos los cigarrillos el alcohol y muchos otros más pero pero eso no es no es lo 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 importante o sea el tema es que nosotros con la cantidad de dinero que se recauda o sea nosotros deberíamos ser un país desarrollado hace mucho tiempo atrás porque realmente el Estado recauda mucho dinero pero también se pierde mucho dinero ¿en qué? ¿en qué perdemos? una de las grandes pérdidas que tiene el Estado es el tamaño de nuestro Estado que es un tamaño o sea es un Estado tremendamente grande ¿no es cierto? ineficiente que genera costos gigantescos y retribuye poco y el Congreso que es un gasto pero exacerbado de los pagos que se le hace a las personas a las armadas las fuerzas armadas ¿no es cierto? las jubilaciones es que todo eso que estamos conversando constituye el Estado son costos son costos del Estado todo lo que es cierto garantiza de alguna forma el funcionamiento del Estado es parte del Estado las fuerzas armadas el Congreso los políticos el Serviu los hospitales públicos etcétera son parte del Estado ese es un tema que siempre ha llamado la atención que se paga impuestos mucho pero uno no lo ve reflejado en nada en realidad ninguna cosa nada no hay ningún tipo de ningún tipo de de servicio o apoyo que llegue a la gente que paga el impuesto nada ninguna cosa no hay nada ninguna retribución la salud es friada todo es friada en otros países es así también o es diferente en los otros países suponte tú en los otros países la gente reclama y dice I pay my taxes ok porque suponte la gente reclama cuando las cosas no están bien hechas ok tú puedes andar suponte en una carretera por mil kilómetros y no te vas a encontrar con un hoyo en la carretera ok aquí en Chile lamentablemente suponte ese dinero aquí hay mil hoyos en la carretera hay mil hoyos en la carretera exactamente ya entonces la gente tú ves que tu dinero es está siendo invertido ok y por eso que la gente está tranquila pero cuando tú no ves que tu dinero ha sido realmente invertido entonces obviamente se crean distorsiones porque yo lo que me gustaría a mí es suponte salir de mi casa y no salir a diez minutos de tomar salir de Santiago y empezar a ver suponte la pobreza que uno ve o sea hablamos en la mañana de que había un ministro que decía hoy nunca me había dado cuenta de que había tanta pobreza en Chile entonces entender de que tenemos yo les dije tenemos que hacernos un poquito una autocrítica porque la idea es de que ustedes abran su mente y cambien el switch para poder suponte hacer las cosas de una forma diferente en el ¿cómo? yo tampoco Luis súmate a la recomendación Luis por favor ¿qué pasó con Luis? se me quedó el micrófono abierto estaban los angelitos aquí al lado es entendible ok la idea la idea es supongo de ir entendiendo temas que que están ahí en el en el como un ruido detrás de nosotros pero tenemos que solucionarlo ok y ese es el rol de la persona que hace un MBA dar soluciones ok si yo les digo por ejemplo de 5 dólares que se producen aquí en Chile uno se exporta y 4 se quedan acá ok de 5 dólares que se producen uno se exporta y 4 se quedan acá ese uno que se exporta ¿qué creen que es lo que es? ok recursos naturales ¿no? una combinación de varias cosas vino fruta verdura probablemente cobre recursos naturales recursos naturales y salmones ok claro ya y 4 se quedan acá ¿por qué se quedan 4 aquí en Chile? pues seguramente no cumplimos con los estándares que piden fuera exactamente no cumplimos o sea la pequeña y la mediana empresa todos los emprendedores y toda la gente que trata de surgir aquí en este país que es casi el 80% de los chilenos esos 4 se quedan aquí en Chile ¿por qué? porque justamente nosotros todos los la mayoría de los emprendimientos recuerden que el 90% fracasa ¿y por qué fracasa? uno ya lo dijeron o sea porque no cumplimos con los estándares internacionales para poder competir ¿correcto? gestión de la calidad ¿puedes? ¿cómo? gestión de la calidad que no se hace acá gestión de la calidad exactamente pero hemos estado hablando todo el rato desde que comenzamos que tenemos una forma de pensar el tema impositivo es el que hoy día limita bueno yo también soy emprendedor y en muchas oportunidades ¿cierto? limita la sostenibilidad de los emprendimientos son muchos los protocolos la verdad te ponen muchas claves te dificultan toda la verdad eso es el principal factor y los impuestos y todas las tasas que hay que pagar no hay muchos beneficios tributarios es una pesadilla es una pesadilla es una pesadilla ser una pyme aquí porque realmente te hacen la vida imposible te ponen una burocracia tremenda y al final suponte ¿cómo va a poder competir uno? si te dan tú le vendes tus productos suponte al ir y te van a pagar en no sé 120 días ¿quién tiene espalda para aguantar eso? no se puede ¿cierto? la ley que le ponía límite fecha ¿cierto? a las facturas para gran parte de la industria que iba a ir avanzando en los años pero ahí se quedó tampoco fue un no fue ninguna solución ¿quién va a denunciar a quien no le paga si es el cliente que tiene? si lo hacen es del cliente bueno yo y usted dicen al inicio hoy te vamos a dar 150 días se hace de otra forma se firma un acuerdo que la ley lo estableció y se firma un acuerdo entre el proveedor y el y en este caso la empresa grande donde se van a pasar los 30 días para las pymes ambos están de acuerdo y con eso se pasa a llevar la ley ¿y va a pasar o no? perdón eso eso se hace al día de hoy se hace y pasa lo que dicen los compañeros el que no quiere firmar deja este proveedor bueno entonces profesor es díganos profesor el principal el mejor pagador de Chile del país debería ser el Estado y es el peor pagador ahí está el problema también o sea por eso esa es la autocrítica ¿me entienden? o sea ¿cómo nosotros mejoramos todas estas cosas? ¿cómo nosotros bypaseamos esto para que de una vez por todas podamos salir del estancamiento que tiene suponete porque Chile ya no va a tener una o sea ya no se nos yo creo que en unos 20 años más a lo mejor cambiamos si realmente los los corredores biosegánicos funcionan y todo eso va a haber un cambio solo pero pero hoy Chile retrocedió y tenemos que o sea a mí me da mucha risa que dicen que el próximo trimestre Chile va a tener números azules eso si estamos aquí conversando de que toma tiempo revertirse la la curva digamos en el toma dos años por lo menos revertir la recesión tomarla a una una curva en crecimiento o sea como pueden decir las autoridades de que el próximo trimestre ya Chile va a estar con números azules y el próximo año vamos a crecer no sé 4,5% o sea usted dicen que eso va a ocurrir aquí en Chile no no es cierto difícil se ve pero yo creo que se entiende en el contexto que se viene años de elecciones y tienen que tratar de perpetuarse en el lugar que están yo creo que esa es la finalidad o sea que hoy creo que pocas personas cuerdas racionales podrían estar de acuerdo con una aseveración de ese tipo claro pero la mayoría no entiende entonces obviamente que escuchan este lindo mensaje y dicen vamos a hacerlo ok como como lo que se dijo de 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 que Chile somos que se va a hacer un programa de gasto público pero que es grandioso o sea vamos a tener 5G no sé o sea quedan 22 meses no veo cómo vamos a lograr tantas cosas en tan poco tiempo ¿ya? entonces a mí como economista no me pueden contar cuestiones así o sea para mí o sea me da vergüenza honestamente honestamente me da vergüenza escuchar ese tipo de aberraciones porque ustedes son personas que ya tienen otro nivel de conocimiento ok entonces más rabia da porque no podemos hacer absolutamente nada porque estamos todos con las manos atadas porque no podemos cambiar el modelo que se perpetuó y que suponte que está manejado por un grupo de empresarios y por un grupo de políticos y eso está mal porque Chile tienen que tienen que darle la oportunidad a todas las personas para que puedan por lo menos tener una jubilación feliz o sea el jubilo viene de de ser feliz ¿o no? y con con las pensiones que vamos a recibir ¿qué vas a disfrutar tú en la vida? no y si quieren subir la jubilación peor aún vamos a terminar trabajando todos los 100 años un poco menos fíjate tú que yo en Estados Unidos ya pagué todos mis impuestos a los 45 años yo me podía ir jubilado y estar recibiendo 2.500 dólares suponte por parte baja mensuales pero yo no he optado por eso porque no me siento suponte en en la necesidad de jubilarme o sea yo me quiero jubilar y probablemente para la época que yo me tenga que jubilar voy a estar recibiendo por lo menos unos 6.000 dólares de 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 pensión comparado a lo que yo he impuesto aquí en Chile que sea mucho sea poco al final es casi una media para todos voy a estar jubilándome como con 168.000 pesos entonces desde mi punto de vista yo me agarré con con mi mi AFP porque yo me quería llevar mi dinero a Estados Unidos y meterlo en social security porque era dinero que yo iba a tener ahorrado para mi jubilación no no podía sacar mi dinero y me demandaron más encima entonces como que uno de repente no entiende cómo funciona es el modelo que se hizo y lamentablemente yo me he visto en las redes sociales que hay en el diario decía que supongo uno iba a recibir casi el 70% de lo que tú ganabas cuando te jubilabas y al final eso no ocurrió ¿ok? entonces el tema de las pensiones también es otro tema que uno tiene que decir bueno tenemos que mejorarlo pero lo más probable que nosotros no seamos capaces de hacerlo ni ni de cómo se llama hacer algo porque esto ocurra a no ser de que si vengan cambios grandes porque suponte todavía hay tiempo para poder hacer cambios y salir suponte de ser un presidente que está muy mal evaluado a un presidente que sí realmente se la jugó por todos los chilenos y hizo los cambios que nunca nadie ha querido hacer ¿ok? profesor yo tengo una una dudita o sea escuchando pues todo lo que lo que estaban hablando o sea así de mal está está el país porque digamos yo desde el punto de vista pues la única manera que yo tengo de saber es revisando cifras ¿no? y tienen buenas cifras o sea son uno de los países más competitivos de la región o sea tienen tasa de desempleo del 8% tienen como el segundo o tercer salario mínimo más alto de la región inflación del 3% o sea o yo no personalmente yo no veo el panorama tan oscuro como se pinta pues una cosa pues es lo que uno ve y otra cosa es lo que se vive ¿no? entonces pues esa es como mi duda porque ante las cifras yo veo que Chile es un país bueno es competitivo tiene buenas cifras aparte pues digamos la perspectiva que se tiene aquí que cuando uno en la universidad con los compañeros uno habla así como de los países de la región pues se habla muy bien de Chile ¿sí? entonces me surge como esa duda porque aquí se pintó un escenario oscuro que todo va mal y no sé o sea no logro identificarlo eso es lo mismo que cuando usted tiene una polola cuando usted tiene una polola 18 la compara con la que tenía de 30 hay harta diferencia en Estados Unidos por eso si lo compara con Estados Unidos claro pero si nosotros nos comparamos con la región somos bastante mejor que la región es que hay que compararse con lo bueno no con lo malo hay una pregunta yo creo que la oportunidad tuya Franco también sabe de lo que hablo tenemos muchas posibilidades de mejorar que sí hoy día no estamos tan mal tal vez pero podríamos estar mucho mejor yo creo que ese es el fondo tengo una pregunta si te vas al sistema de pensiones perdón José Manuel si te vas al sistema de pensiones tan malo no ha sido porque pasamos de cotizar un 25% a un 10 igual los fondos se incrementan casi al doble en todos estos años pero si hubiésemos seguido cotizando el 25% quizás se hubiese cumplido la promesa que hicieron en el año 81-82 creo que fue y podríamos estar recibiendo incluso hasta más del 80% de lo que estábamos imponiendo el problema fue que se empezó a cotizar menos de la mitad hay condiciones distintas hay condiciones distintas las que propuso José Piñera que las cambió que no tienen nada que ver con el proyecto de él que ha incidido negativamente sobre lo que hoy conocemos como FP que fueron generadas por Lagos Piñera Bachelet estos últimos por dos entonces el ser tan lleno de repente en decir el proyecto era malo o se coincidió de forma rara o no es lo que nos prometieron tampoco se ajusta mucho a la realidad de lo que ha sucedido los cambios que se le ha hecho a la ley de AFP que es una de las leyes que hay que cambiar para bien fueron pésimos y en contra claramente de los que estamos pagando el sistema a favor de quienes lo administran hay que hay que hay que hay que hay que hay que considerar que el proyecto original decía que tenías una rentabilidad no menor al 7% más IPC creo que y no hay ninguna empresa en el mundo o inversión en el mundo que de por vida te dé un 7% más IPC entonces era inviable por eso estaban quebrando todas las cosas además de administración eran muy altas profesor yo quiero hacer una consulta sobre porque termino hablando del tema del sistema previsional y que hay que hacer una un upgrade del sistema previsional aquí en Chile es urgente y usted que ha vivido tanto tiempo en Estados Unidos ¿qué opinión tiene respecto al sistema previsional allá? porque una de las grandes deudas a nivel sociopolítico de Estados Unidos en el tiempo siempre fue y es hoy día la más grande del sistema previsional entonces claro nos comparamos harto con Estados Unidos porque es un buen ejemplo pero no es un buen ejemplo en el sistema previsional entonces ¿qué tendríamos que hacer acá? porque yo he buscado las soluciones yo creo que nadie la tiene por eso no se hacen los cambios mira hay países que han estado intentando justamente hacer algo con respecto a tu pregunta ¿cuál han sido los cambios que ellos han tomado? por ejemplo han tomado algunos estados como proyectos pilotos y ellos están intentando ver de poner un salario mínimo que sea tan alto que la persona no necesite vivir frustrada con el salario mínimo suponte que nosotros tenemos en los países latinoamericanos que es bajo entonces Canadá por ejemplo ellos van a van a poner un salario mínimo de 3000 dólares ok sin hacer absolutamente nada tú partes de esa base de los 3000 dólares para empezar a buscar un trabajo es decir tú ya tienes tu bolsillo porque como tienen déficit de capital humano y quieren incentivar a las personas que se vayan a Canadá les pagan 3000 dólares el salario como lo hacen también China China saca mucha gente y les paga para que tengan ventures abran negocios en otros países ellos están implementando este sistema para que tengan una base súper sólida y de esa base sólida tengan empiecen a trabajar y su salario mínimo digamos que van a tener como como persona va a ser de 6000 dólares mensuales ok con 6000 dólares mensuales tú vives bien en cualquier parte del mundo tranquilo sin ningún problema ok entonces pero nosotros si queremos mejorar nuestro modelo de pensiones muchos países han tratado de replicar el modelo Perú uno de ellos trató de replicarlo y en qué terminó en que ya casi toda la gente ha retirado su dinero ok de las AFP ok porque realmente aquí los únicos que están ganando dinero son los dueños de la AFP pero ¿quién sale perjudicado? nosotros los que deberíamos ser los beneficiados de la AFP entonces el sistema del social security en Estados Unidos que es un sistema súper arcaico malo pésimo al menos a ti te da la tranquilidad de que la edad de oro que ellos le llaman ellos realmente disfrutan de la vida se compran una un auto casa rodante viajan por todo Estados Unidos se van de viajes contra Europa salen a disfrutar sus últimos años de vida bien ¿ok? porque tienen el dinero y tienen la capacidad el Estado de pagarla aunque el costo social de ellos sea tan alto de que supongo que se tengan que endeudar porque recuérdense de una cosa que es súper importante los países no quiebren las empresas quiebran pero los países no ¿ok? Estados Unidos es tan fuerte y tan poderoso que puede seguir imprimiendo los dólares ¿ok? y puede ir cubriendo las deudas que tiene y pagando supongo los grandes déficits que tiene ¿ya? y cuando se han propuesto eliminar el déficit que tienen lo hacen ¿ok? nosotros ya llevamos más de cuatro cuatro gobiernos con un déficit negativo del terremoto del 2010 ¿ok? del terremoto que empezamos a tener déficit en el estado cuando si yo les pregunto a ustedes con todos los bonos soberanos que nosotros tenemos en el extranjero ¿era necesario entrar en un déficit cuando deberíamos haber tomado nuestro dinero que teníamos que aún los tenemos porque ni siquiera lo hemos tomado ¿ok? y reinvertirlos en la nación ¿por qué no se ha reinvertido el dinero en nuestro propio país? entonces lo que no lo que no se entiende es de que para poder salir de todos los problemas y toda la autocrítica que nosotros hacemos sobre el tema que nos fallan de cómo se hacen las cosas aquí en Chile es porque no entendemos de que todo lo que nosotros hacemos se llama una gran empresa pequeña empresa mediana mini pyme es que tú el dinero que ganas tienes que reinvertirlo en tu empresa para que pueda tu empresa crecer y pueda invertir dinero en todo lo que nosotros hemos estado hablando acá para poder tener buenas pensiones buenos salarios investigación invertir en todo lo que hemos soñado toda la vida pero no lo hacemos porque seguimos pegados en la mentalidad de la reducción de costos mínima inversión y maximización de utilidades mientras eso lo tengamos en el ADN vamos a seguir pegados en donde mismo ok entonces ¿cómo se hace eso? bueno todas las escuelas de negocio hablan de los tres pilares del éxito de los negocios costo valor agregado precio entonces la pregunta que uno se tiene que hacer ¿están nuestros costos lo más bajos posibles? ¿tiene valor agregado nuestro producto? ¿están nuestros precios adecuadamente puestos? eso va a depender ¿no es cierto? ok entonces cuando nosotros hablamos de la rentabilidad ok si ustedes se fijan aquí en esta planilla ok con difícil ver si es que yo voy a subir la planilla excel y vamos a hacer el ejercicio solamente le estoy hablando para que ustedes sepan de lo que vamos a demostrar ok uno tiene que fijarse suponte y se los dije yo en la primera clase si ustedes me preguntan a mí como profesional ok ¿dónde invierto mi dinero? si yo suponte tengo mi empresa y está rentando un 3% al año yo les digo cierren la empresa y metan la planta en las AFP porque eso renta ¿cuánto está rentando? ¿cuatro? ¿cinco? bueno entonces ahí si está rentando un 5% de tu empresa métela en los fondos o las AFP lo que sea ¿ya? cuenta 2 o en la cuenta 2 ok si mi si mi empresa renta entre un 19 y un 21% eso es lo que renta la bolsa de valores yo te digo cierra tu empresa y mete tu plata de compracción ok y te vas a tu casa y te olvidas de todos los problemas no tenés que estar haciendo tu pequeña empresa en ninguna cuestión porque realmente la rentabilidad es mala pero si mi empresa está rentando un 26% como sale ahí en la niña ¿cierto? 26% por 12 ¿cuánto es? profesor pero en Chile casi no hay empresas que renten esa tasa esa es una empresa de guardias de seguridad el estándar de cualquier restaurante en el mundo renta un 300% a uno ¿cuánto es 26 por 12? son 312 302 ¿es rentable ¿no? por supuesto cualquiera con esa rentabilidad estaría saltando la rentabilidad de los alimentos yo hay un rubro de alimentos y los márgenes son muy grandes entonces te permite mucho jugar con la calidad y aumentar mejorar muchas cosas muy rentable así como muy también delicado pero eso es lo que uno tiene que buscar nosotros generalmente suponte cuando estamos hablando con la señora Juanita que hace empanada ok ella hace una empanada pero jamás mide los costos fijos los costos variables ¿no es cierto? ella solamente se preocupa porque nadie le ha enseñado esto y hace una empanada que le cuesta 500 pesos y la vende entre 100 gana o pierde pierdo obvio ¿no es cierto? pero si nosotros le enseñamos a que mida sus costos fijos los variables y no se fije solamente en la utilidad que le va a quedar sino que le saque la rentabilidad entonces la señora va a pensar de una forma distinta y nosotros también ok porque sabemos que si renta entre 3 y un 5% mejor metemos la plata en un fondo aquí vamos a estar haciendo un negocio que no es rentable si renta entre 19 fíjate que la bolsa de valores hoy con la crisis está rentando un 91% casi un 100% Microsoft ¿cuántos creen ustedes que rentan las acciones de Microsoft al año? no sé pero agradecen mucho mil por ciento imagínense ok entonces Bill Gates cuando tú quieres hablar con él y hacer un negocio con él si tú no le hablas de una rentabilidad de más de un mil por ciento él no te no te toma ni en cuenta o sea él te da dos minutos para que tú le digas el fin con qué por qué quieres hablar con él te concede los dos minutos o sea tú le dices rentabilidad diez mil por ciento ah pasa conversemos quince minutos ok pero si no es una rentabilidad sobre el mil por ciento no está interesado hablar contigo porque eso es lo que renta su interés él bueno ahora se dedica a la filantropía pero ya logró su ya logró dar el paso de hacer las cosas bien y calcular la rentabilidad y mantenerla siempre suponete agregándole valor a todos sus productos porque tienen casi el control de de lo que es la informática de windows en todo en todo el mundo ok entonces es importante suponte medir la rentabilidad ok aquí suponte vamos a hacer un el ejercicio pequeño ok si yo por ejemplo no es cierto tengo costos le asigno un número un 10% el valor un 10% y los precios un 10% ok si yo tengo los una rentabilidad de un 3% yo les digo métanlo en los fondos entre un 3 y un 5% si rentan 21% le digo métanlo en acción pero si mi empresa está rentando un 400% yo tengo que invertirlo en mi negocio ya tomé la rentabilidad de mi negocio o sea a mi cuando me presentan las tesis de grado cualquier alumno le digo que rentabilidad tiene tu negocio me dicen no sé ah ya bueno sácale la rentabilidad y una vez que tengas la rentabilidad conversamos porque si no no estamos hablando absolutamente de nada entonces porque cuando tú hablas de un negocio en los países desarrollados lo primero que te van a preguntar es que rentabilidad tiene ok entonces si tú le dices a una persona que tú renta el 400% y le sacas un 20% del 400% te queda 380% de rentabilidad sigue siendo rentable tu empresa o no claro que sí claro que sí y en qué y eso y ese menos 20% que tomas tú lo inviertes en los procesos para hacerlos más eficientes sin sacrificar la calidad ok o sea la reducción de costos de que nosotros estamos acostumbrados acá nosotros tomamos de esa rentabilidad un 20% y lo inviertamos en los procesos y no sacrificamos la calidad y no tenemos que despedir a los trabajadores ok de esos 380% si tú le sacas un 20% más te queda 360 es rentable con preso sigue siendo rentable ¿no es cierto? si claro y tú tomas ese 20% lo inviertes en investigación desarrollo innovación capacitación etc 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 ok te queda 340% es rentable o no rentable sigue siendo rentable y sáquele 200 más si querés y sigue siendo rentable ¿no es cierto? ¿y qué es lo que están haciendo en los países desarrollados para que no ocurra lo que está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo donde la gente dijeron oye ya déjense déjennos vivir la vida es tan corta el paso que nosotros estamos aquí en la tierra déjennos disfrutar la vida le sacan más un 20% que a 320% y lo invierten en temas sociales responsabilidad social empresarial capital humano ¿ok? y si tú estás reinvirtiendo todo ese dinero tu empresa sigue creciendo y tú puedes supongo tomar 20% lo tienes para poder jugar con los precios y hacer una competencia leal y no de las competencias desleales que se ven aquí en Chile y así de esa manera suponte las empresas en los países desarrollados funcionan en base a la rentabilidad que tú tienes para poder reinvertir el dinero en tu empresa y si tú reinviertes el dinero en tu empresa entonces tienes mayores ganancias ¿ok? entonces la bolsita de dinero crece la bolsita de dinero en nuestro país cada vez se achica porque cada año nosotros presentamos presupuestos que son más pequeños del año anterior ¿ok? entonces esto es lo más importante de cambiar ustedes la forma de pensar buscar la rentabilidad de su negocio para poder sacar dinero y reinvertirlo en la empresa y de una manera u otra tener la capacidad de poder competir con el resto del mundo porque si seguimos ¿no es cierto? esperando que el Estado que suma ante los empresarios que no sé los angelitos o alguien nos ayude de verdad que no no va a ocurrir esto va a ocurrir únicamente con la buena gestión de ustedes en estos temas que son fundamentales y es como se pesan los negocios en los países desarrollados cuando tú presentas un proyecto ellos no te piden ninguna garantía no te piden absolutamente nada ven el plan de negocio ven qué rentabilidad es la que tiene si tiene una buena rentabilidad una buena liquidez y una buena solvencia ¿no es cierto? los tipos te van a prestar la plata porque saben que tú vas a tener la capacidad ellos creen en el proyecto ¿ok? no aquí en Chile no te creen a ti en el proyecto te hacen dejar en garantía todo tienes que hipotecar tu casa todas las cosas y si te va mal que Dios se ampare de ti porque supongo te pierdes todo ¿o no? cada vez en Dicom te sacan de de todo y es nefasto una persona que no tome buenas decisiones entonces si uno tiene la capacidad de entender el el comportamiento con la ecuación de la economía que yo le montré anteriormente más entender cómo tú tienes que invertir reinvertir tu dinero en tu empresa justo en los momentos de crisis ¿ok? entonces tú vas a ir vas a poder ir tomando decisiones que son correctas ¿ok? ¿ya? entonces lo importante es que esto les quede claro ¿hay alguna pregunta con respecto esto? Pregunten. Profesor. Sí. Sí. Se usa la rentabilidad para invertirla y dar mayor rentabilidad en el fondo es lo que hacen la, digamos, en otros lugares que en el fondo nosotros con nuestra forma de hacer negocio no es así. Finalmente como que nosotros nos guardamos la rentabilidad como pensando que guardándonos los márgenes vamos a permanecer en el tiempo. Pero finalmente no sería tan así como la fórmula de éxito a largo plazo. No, no es así. La idea es que justamente con la rentabilidad, o sea, si a mí me queda 320 con todo lo que nosotros sacamos del 20% para poder reinvertir en la empresa, todavía sigue siendo rentable porque la utilidad de eso es una ganancia gigantesca. Y tú vas a tener la tranquilidad de que sí estás ganando dinero. Mira, en Suecia, por ejemplo, ellos le dicen a las personas, nosotros queremos que ustedes sean competitivos y productivos, le dicen al empresario. Si usted es productivo, le vamos a devolver los impuestos para que los reinvierta en su empresa. ¿Qué hace el dueño de la empresa? Hace que su empresa sea productiva, ¿correcto? Porque el Estado te va a devolver dinero. Porque si tú no eres productivo, tienes que pagar. ¿Correcto? Entonces es un incentivo para que el empresario constantemente esté mejorando. Esto es una cosa similar, ¿ok? Tú tienes que buscar la fórmula de cómo hagas de que tu empresa sea rentable para que puedas competir a un nivel global. Porque así piensan las personas de negocio en sus negocios, cuando hacen negocios, ver que su empresa crezca. O sea, la idea de ello es no de llegar a tener una ferretería, sino que tener 10.000 ferreterías. Porque les gusta pensar en grande, ¿ok? Nosotros luchamos por tener nuestra empresa y vivimos apagando incendios todos los días. Y eso es lo que desgasta a la gente acá. Porque es problema tras problema tras problema. Entonces no te dejan ni siquiera pensar en hacer negocio. Porque vives en función de estar apagando uno y otro, suponte. Carlos, tú tienes una pregunta. Profesor, de acuerdo a lo que estamos conversando y el tema que tiene que ver con la rentabilidad que tiene la empresa, versus el riesgo que tiene uno tener su propia empresa, dado a los distintos factores y a los impuestos. ¿Sería una muy buena alternativa entonces, en vez de tener una empresa, invertir ese dinero en empresas que ya existen y hacer inversiones internacionales? No sé, no sé, por empresas inversionistas en Inglaterra, por ejemplo, que son los genios de los negocios. O sea, tú me estás diciendo, suponte, es buena idea invertir dinero en empresas que ya están funcionando. Correcto, o sea, en vez de correr todo el riesgo que se ha nombrado durante la clase, y si tengo una empresa que ya está creada, como dice usted, como la de tecnología, que pueden retelevisar un 500, un 1000%, ¿por qué es recomendable entonces, en vez de crear mi propia empresa, invertir en esa empresa? Mira, hay muchas opciones, generalmente, por ejemplo, yo me dedico a conseguir financiamiento a empresas aquí en Chile, porque los bancos no te prestan dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le digo a las personas, miren, si usted quiere conseguir dinero, abramos una empresa en Estados Unidos, que es una sucursal de la que usted tiene aquí en Chile, abre una cuenta corriente, porque la cuenta corriente la puedes abrir apenas tú abres tu empresa, vas al banco y te abren en dos segundos, y te dan hasta un crédito, ¿ok? Te dan tarjeta de crédito para la empresa. Tú abres la empresa, vas al banco y tienes cuenta corriente de inmediato, ¿ok? Aquí en Chile es todo un, una, pero un tremendo problema abrir una cuenta corriente. Entonces, cuando tú tienes la base, o sea, estás aquí en Chile, pero tienes, suponte, una sucursal de tu empresa en Estados Unidos, que ni siquiera, o sea, ni siquiera tienes que arrendar un estado, una oficina ni nada, porque tú lo hables, lo abres, suponte, en una, en una empresa de UPS, te dan una dirección, ¿no es cierto?, y te llega toda la correspondencia y te la mandan a Chile, ¿no es cierto?, tú creas tu empresa sin la necesidad de estar allá, pero para la gente que presta dinero, a ellos les gusta prestarle dinero porque se rigen bajo las leyes de Estados Unidos. Entonces les gusta prestarte la plata allá, en Estados Unidos, ¿ok? Y te la van a prestar si tú le llevas un proyecto, suponte, que demuestra que tiene rentabilidad. Entonces no es, no es, tú puedes invertir en una empresa en el Reino Unido, que obviamente son muy buenos para hacer negocio, ¿correcto? Pero también puedes abrir una cuenta en los Emiratos Árabes, acuérdate que ellos prestan sin interés, que es súper importante, ¿ok? Y tú puedes hacer lo que quieras, pero desde Chile te va a costar mucho más que si tú lo haces con un pie afuera. Porque Chile es restringido. O sea, alguien dijo, o sea, Chile tiene los mejores indicadores en Latinoamérica, pero bajo la mirada, suponte, súper juiciosa de estas personas, porque tú tienes que entender que allá los analistas son de JP Morgan, de los bancos inversionistas, son de McKinsey, o sea, son gente súper cava y van a revisar los números, pero con mucho juicio y van a saber si tú estás diciendo la verdad, no estás diciendo la verdad, ¿ok? ¿Ya? Entonces, lo importante siempre es de que si uno va a hacer un negocio, o sea, lo más claro que tú puedes es mostrar la rentabilidad que tú tienes. Eso es medible. Porque los costos fijos, los costos variables van a estar presentes. Tú no puedes jugar con los números ahí. ¿Te das cuenta? Es una sola cosa. La rentabilidad es igual en todas partes del mundo. Lo primero que se fijan los ejecutivos es la rentabilidad que tiene el negocio. Si tienen la rentabilidad baja, no, lo devuelvo. Lo he visto, oye, tantas veces, de hecho, he llegado a directorios aquí en Chile y le pregunto a los dueños de una empresa cuál es la rentabilidad, esa empresa no tiene niña. Le preguntan al gerente de finanzas, tampoco saben. Sí saben de las utilidades. Y te dicen siempre, sí, no es cierto, después del evita, no es cierto, es tanto. ¿Ya? ¿Creen que esa es la rentabilidad? No, esa es la utilidad. Pero no te sacan la rentabilidad, que es el factor fundamental de cómo miden los negocios en los países desarrollados. Nosotros nos basamos en las utilidades. Entran 200 millones, salen 200 millones, cero rentabilidad. ¿Ok? Es mucha plata. Pero te quedas pegado donde mismo. Y esa no es la idea. Oye, teníamos que tomar un break, me acuerdo, a las 3, parece. ¿O no? A las 4, profesor. Ya, tomamos 15 minutos. Ok. Ok. 15 minutos, entonces. Escojo. Vale. 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 Vale.